Estar buscando la verdad, que la luz me guíe sin dudar Oculto estaba en este laberinto sin fin, por un destino que alcanzar Que lo vi por culpa del temor, la lluvia ya no me alejará del resplandor Voy a ponerme a prueba, mi voz será escuchada Atentos tenemos que estar para enfrentar la historia que A la campana empezaremos, quisiera que el mañana de este mundo sea igual Aquel cielo que en tus sueños pude conocer El corazón y el amor van a demostrar que el milagro de la comisión Es más que solo fe, quisiera que el mañana de este mundo sea igual Aquel cielo bajo el cual muy pronto estaré Y seguiré soñando que hay un futuro lleno de luz que alguien escribió Oh, 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 oh 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 Gracias por ver el video.